Me llamaba con urgencia y desespero Con una historia nueva que contar Y con lujo de detalle va robándome la tarde Así es ella Me dice que está lista en un instante Se prueba diez vestidos y al final Termina siendo bella, perfectamente bella Y a mí no me queda más Porque sin ella, qué difícil es vivir Y sin ella, como noche oscura sin estrellas Voy sin rumbo a donde quiera Es mi brújula y sin ella Se me viste gris la primavera Ya no sale el sol aunque quisiera Imposible, no hay manera de vivir sin ella Como arena entre los dedos El tiempo se nos va Aún así la sigo viendo igual Y persiste el gran misterio Como en todo el universo Al final fue a mí quien quiso amar Sin ella, qué difícil es vivir sin ella Sin ella, como noche oscura sin estrellas Voy sin rumbo a donde quiera Es mi brújula y sin rumbo a donde quiera Es mi brújula y sin ella Es mi brújula y sin ella Se me viste gris la primavera Ya no sale el sol aunque quisiera Imposible, no hay manera de vivir sin ella Sin ella, sin ella Sin ella, se me viste gris la primavera Ya no sale el sol aunque quisiera Sin ella, imposible, no hay manera de vivir sin ella Sin ella, se me viste gris la primavera Sin ella, sin ella, no hay manera de vivir sin ella